Principalmente este viernes la idea es encontrarnos con toda la comunidad estudiantil, no solamente la comunidad del curso, sino también la comunidad de la comarca en general. Creemos que estos espacios son fundamentales, tanto para conocernos entre nosotros, aferrar lazos también y por supuesto dar a conocer la lucha que estamos llevando a cabo este año, más allá del contexto que estamos viviendo, de crisis, enojos. Hace una semana se salió la ley de financiamiento y ya estamos a la espera del veto del presidente, entonces seguimos en lucha, estamos en lucha. Me parece que es un momento para reforzar lazos y sobre todo para celebrarnos un poco, porque estamos juntos y estamos unidos para esta lucha. Respecto al evento, surge hace dos años, tres años, que venimos ya trabajando en el Festival del Estudiante, generando este espacio dentro de nuestra universidad, porque también nos parece fundamental, después de la pandemia, aunque ya hayan pasado unos años, cuesta habitar estos espacios todavía, así que nos parece fundamental realizarlos acá, dentro de nuestra casa de estudios. Este viernes vamos a estar compartiendo una larga jornada, porque comienza a las 3 de la tarde, terminando a las 11, 12 de la noche, con muchas bandas, muchas bandas juveniles, sobre todo estudiantes secundarios y universitarios, todo rock, punky y algunos acústicos que nos van a estar acompañando al principio de la jornada. Y asimismo vamos a hacer algunos sorteos para nuestros estudiantes, tendremos un paseo de emprendedores, también más de 30 emprendedores ya confirmados, y un buffet que tendrá muchísima oferta de comida muy rica, así que nada, los esperamos, las esperamos este viernes, acá en el Cursa, las 15 horas, para festejar nuestro día, para recibir la primavera, y para seguir diciendo que estamos acá, y que somos estudiantes, y que estamos en lucha todavía.